Durante 10 días en Tlaxcala la Feria Internacional del Libro Politécnica 2014, logró superar las expectativas de sus organizadores al registrar más de 30 mil visitantes. Expositores y representantes de 120 casas editoriales reconocieron la disposición de los tlaxcaltecas para conocer el acervo bibliográfico de más de 30 mil títulos que se ofertaron, además de que el espacio de exposición fue el adecuado. Yo digo que sí, yo digo que sí, porque es un lugar que se conoce mucho, se conoce mucho aquí en Tlaxcala, es un espacio que no estorbamos a nadie, ni en tráfico, ni en circulación de personas, pueden seguir haciendo su vida normal y es un lugar en el cual hay espacio, hay espacio para esos eventos. Fue ahora sí que altas y bajas, pero de pronto vino los que ya nos conocieron, pues regresaron a la feria y eso es lo que pues incrementó las ventas en todos nosotros los compañeros de editoriales. El público asistente agradeció el interés de las autoridades en traer este tipo de eventos a Tlaxcala, que acrecenta valores a través de la lectura. Me parecen muy bien, la verdad es que no nada más se trata de una exposición de libros, hay muchos eventos y esto complementa muchísimo la cultura y me parece muy bien, yo ya traigo dos veces a mis niños. A mí me ha gustado mucho este espacio, creo que ha sido muy adecuado porque nos acerca a la lectura y normalmente eso es una actividad que no realizamos. Y entonces me ha gustado mucho como soy mamá, hay muchos cuentos infantiles, hay mucho material para los niños y entonces para que desde pequeñitos se les vaya inculcando esta parte de la lectura. Esta feria internacional fue el punto de partida para presentarse en el resto de la República Mexicana, llevando talleres literarios, conferencias y venta de libros, todo orientado al fomento de la lectura para todas las edades. Así es, iniciamos la itinerancia con Tlaxcala, vamos a hacer visitas por 12 estados, Tlaxcala fue la primera y de aquí nos vamos a Chilpancingo. En la Feria Internacional Politécnica del Libro 2014 participaron instituciones como el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, Universidad Politécnica, el Tecnológico de Tlaxcala, el Centro de Educación Continua del Politécnico en Tlaxcala y la Policía Federal. Para el sistema de noticias, Adán Morales.